En el Día de la Policía de la Generalitat se conceden condecoraciones que reconocen el gran trabajo y dedicación que realiza esta unidad por preservar el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos de la comunidad. El presidente Alberto Fabra ha participado en este acto haciendo entrega de condecoraciones al mérito policial y de diplomas de reconocimiento a la trayectoria profesional. El jefe del Consejo ha felicitado a los miembros de la Policía de la Generalitat por su destacada profesionalidad a lo largo de sus 22 años de existencia. Hoy hemos tenido ocasión de reconocer el mérito policial a aquellas personas, a aquellos miembros que han demostrado esa capacidad visible de entrega a los demás en el último año. Las condecoraciones han sido entregadas a 50 miembros de la Policía de la Generalitat, cuatro del Cuerpo Nacional de Policía, tres de la Guardia Civil, tres de las Fuerzas Armadas, y dos miembros de la Policía Local. Un hecho que evidencia la estrecha colaboración y la importancia de la cooperación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que dan un servicio más eficaz y eficiente a la sociedad.